Eso es así. Ay, Ivo. Ivo, ven y sentate, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué vas a usar, el traje azul o el smoking para mi casamiento? ¿Qué sé yo lo que voy a usar, Victoria? Mirá lo que me estás preguntando. ¿Por qué me contestás con esa mala onda? Porque es la única onda que tengo. Dios mío. ¿Qué le pasa a este? Ay, vamos, señor Ángel, que apúrese que ahí viene. Vamos, métase a la cama, rápido, muérase. Que se muera tu abuela, que esto es de mentira. Bueno, sí, pero tiene que parecer de verdad. A ver, que me ayudo. Ahí está, ¿sí? ¿Qué haces? Lágrimas, lágrimas. Porque tiene que parecer de verdad. Ay, seguro que ya está acá. Ay, mimi, mimi. Doña, ¿cómo está? Se nos va, se nos va. ¿Cómo se nos va a ir? El Ferita nos tiene que ayudar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Bernardo? Está mal, está mal, muy mal, no la ven. Bueno, sí, pero ¿qué enfermedad tiene? Ya le dije, una de nombre raro, no sé. Sí, sí, apellido raro también. Ay, te doblé en la mente, mirá. Hasta dormida pide por hoy. Ay, pobre doña. Ay, mimi. Todo el tiempo está así. Te vas a tener que quedar, me parece. Sí, yo creo que se enfermó de tristeza, pobrecita. Sí. Dere, doña. Tome. Se pensaba que se iba a liberar tan fácilmente de mí, ¿eh? Esta. Usted se va a poner bien como que a mí me dicen cholitos. Sí, pero prometeme que te vas a quedar conmigo. No me pienso, mejor de acá. Prometeme. Se daña, le prometo que de acá me sacan muerta antes de que usted se ponga bien. Vamos. Uy, yo tengo tanta hambre y me comería una vaca con un ketchup. Bueno, entonces anda a decirle a Socorro que te prepare algo. Bueno, la llamo por teléfono y le digo que me lo traiga. No, 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 anda, anda, anda. Pero doña, si le acabo de prometer que no me iba a mover de acá. Bueno, tampoco es tan grave. Estoy débil, sí, pero anda, anda, querida, anda. Sí, bueno, voy y vengo enseguida. Así aprovecho y también me pongo el uniforme. Contéstame, ¿qué haces acá? Mira, loco, yo no quiero volón, ¿qué sabés? Mejor vos andás por un lado de la vereda que yo voy por el otro. Pero es lo que estoy tratando de hacer, pero vos venís acá a mi casa. Yo no vine a verte a vos, yo vine a ver a tu abuela. Vos sos una perversa. ¿Una qué? Sí, sos una perversa, milagrosa. A mí, mira, si vos te querés casar con otra persona está todo bien, que sea feliz, me parece párbaro. Para mí no me vuelvas loco. Esperá, esperá, ¿quién te vuelve loco? ¿Quién te vuelve loco? Vos. Ah, resulta que yo... ¿Quién me fue a buscar a la bailanta? ¿Quién? Fui para aclarar las cosas. Ajá. Bueno, muy bien, las cosas están más que claras. Vos con la lumba y con tu hijo. Yo con tu abuela. La vine a cuidar porque está muy grave. ¿Mi abuela grave?